hola amigos bienvenidos al canal cocina con carmen de la puebla hoy les voy a preparar un caldo de pescado para hacer una sémola estos son los ingredientes pescado sofrito de tomate y cebolla pimientos fritos un sémola de trigo pimentón sal jengibre comino azafrán de pelo ajos perejil vino blanco y agua para más detalle mirar la cajita de información para preparar el caldo tenemos el sofrito hecho de tomate y cebolla el pimiento frito también y cabezas de dorada para preparar el caldo la dorada nos gusta más que cualquier otro pescado porque es muy sabrosa tenemos la olla al fuego y le ponemos lo primero de todo el sofrito que ya tenemos hecho y ahí le vamos a poner el picado del ajo y el perejil con el azafrán para arreglar un poquito así y sencillamente le ponemos también el pimentón y le ponemos el agua así le ponemos un litro de agua y ahora cuando empiece a hervir le echamos los demás ingredientes bueno ya tenemos el caldo que se ha puesto a hervir entonces le ponemos los pimientos fritos y le echamos el vino blanco una poca de sal jengibre media cucharadita de jengibre y una cucharadita de jengibre y una cucharadita de cominos molidos lo mezclamos todo bien y le ponemos el pescado ahora lo tapamos con la tapadera de presión y esperamos 10-15 minutos y ya está el caldo lo tenemos preparado para ponerle la sémola tenemos el caldo hecho y nos preparamos para hacer la sémola ya tenemos las cabezas guisadas las hemos sacado el caldo ponemos caldo en esta cacerola más pequeña para hacer la sémola así así para seis personas es suficiente ya está el caldo hirviendo y es el momento de echarle la sémola le echamos así bien distribuida bueno esto para cada persona con una cucharada de de sémola de trigo o de arroz también se puede hacer como antiguamente que se hacía con harina de maíz bueno vean cómo ha quedado esto es la sémola bien espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video.